La Perseverancia y la Tenacidad La Perseverancia y la Tenacidad La Perseverancia y la Tenacidad Este famoso plan austral Y eso nos ayudó a implementar la planta Los bancos que siempre han estado detrás de nosotros La gente, los salmoneros Y lo industrial, o sea, una cosa amarra a la otra No podemos decir, este es producto nuestro Es producto de la región En tanto, el empresario trasandino, Gustavo Alonso Se mostró satisfecho por la adquisición De la reciente embarcación La cual será destinada netamente a servicios turísticos He adquirido una embarcación de las empresas Asticer limitada Estoy muy conforme con la embarcación Ellos tienen una interesante página web Que valió la pena visitarla Y nuevamente Los contactos que realizamos con ellos Fueron muy certeros En cuanto a las prestaciones que necesitábamos nosotros De la embarcación Para las aguas de allá de Tierra del Fuego Es una embarcación ideal Prácticamente casi son las mismas que acá Pero bien, bárbaro El uso que va a tener va a ser El buceo turístico O sea, es una embarcación para Transportar personas a bucear Hacer buceo en las aguas del canal de Bigle Y poder mostrar los atractivos turísticos De Tierra del Fuego Finalmente, el ingeniero de la empresa Asticer Christian Weber Entregó mayores antecedentes respecto a la embarcación Esta embarcación es un trimaran Tiene, digamos, tres cascos Tiene una eslora de 8 metros 50 Y tres metros de manga Y un puntal de 1 metro 25 Tiene un desplazamiento de 5.400 kilos Y está motorizada con un motor de 300 HP Marca Mer Cruiser Aquí en la zona, por lo menos Y en la zona sur argentina Tiene una buena performance la embarcación Y desarrolla una gran velocidad Esta embarcación desarrolla una velocidad De 35 nubos Lo que equivale a 68 kilómetros por hora Esta embarcación Que durante su traslado Contó con una escolta especial de gravineros Salió de Chile por el Paso Huemules de Balmaceda Contemplándose su arribo A la zona de Ushuaia Dentro de la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!